Cómo evitar el famoso efecto rebote, evitar recuperar ese peso, grasa, que tanto esfuerzo te costó perder meses, semanas o en el peor de los casos, tras dietas restrictivas, extremas, dietas locas. No sé si resuenes con esto, si es así, bienvenido una vez más a mi canal. Yo soy Paula Suárez y no siendo más papel y lápiz y vámonos al ruedo. Lo primero que debemos entender es el contexto de nuestro cuerpo para hablar de lo que es un efecto rebote que puede suceder, bien sea cuando culminas un proceso de definición o cuando ya vienes de un bajo enalzo de peso, de grasa, muy significativo, sobre todo en un corto periodo de tiempo. Ahora, dependiendo de la agresividad del proceso y del mal manejo que le des, pues tu cuerpo reaccionará. Y sobre todo llegas a un punto en donde tu sistema hormonal sobre todo se colocará en alerta. Prácticamente tu cuerpo llega a un punto en donde comienzas a tener picos de hambre. Cuando pierdes peso o grasa de una forma tan brusca, sin generar hábitos, tus señales hormonales se descontrolan. Te pide entonces cada vez más y es por eso que cuando se culmina o se llega a culminar un proceso tan restrictivo, los atracones comienzan a ser mucho más comunes. Y esto es lo que hace que medio el cuerpo, cuando sale de ese estado, medio reciba algo, lo que sea. Lo va a almacenar como reserva de energía. Esto como un mecanismo de defensa y se va a poner mucho más receptivo a captar grasa. Y sucede algo llamado hiperplasia adipositaria. Lo que quiere decir que vas a tener muchas más células adiposas para almacenar ahí mucho más grasa. Y que de esta forma tu cuerpo logre recuperar ese detrimento tan abrupto que le diste de energía. En cristiano y palabras menos técnicas, tienes ahora más capacidad para engordar. Por esto mismo es tan importante tomarse en serio y con mucha paciencia un proceso de pérdida de grasa. Recuerda que un proceso de pérdida de grasa no es para nada lineal. No se te va a ir toda la grasa en un solo proceso, por más de que te mates y quieras estar en un eterno déficit calórico. De hecho, esto lo he mencionado en varios de mis videos en el canal sobre pérdida de grasa. Y adicional, sobre el tema de ansiedad por comer. También tienes un videito que te recomiendo ver si estás resonando mucho con esto y te estás pasando por esta situación. Hasta este punto lo que quiero que entiendas es que el efecto rebote no es algo que siempre se dé. Es una consecuencia del mal manejo que se da cuando se culmina un proceso de definición. Creer que como ya cumpliste el tiempo en dieta, ya te vas al desmadre con todo y se acabó. Entonces generalmente lo que sucede es que se entra en un círculo vicioso. Entonces se hace un proceso de definición restrictivo o una dieta loca o lo que sea. Se llega al efecto rebote. Entonces luego queremos compensar rápidamente esa ganancia de peso del efecto rebote. Y se vuelve otra vez a un déficit restrictivo. Y entonces nuevamente hay efecto rebote. Y así se te vuelve un círculo vicioso terrible que nunca te deja progresar. Adicional, tienes el riesgo o incluso pierdes masa muscular. Y pones en riesgo no solamente tu salud física, sino también tu salud mental. Y entonces, ahora sí Paula, ¿cómo evitar ese efecto rebote? Primero, busca preservar al máximo tu masa muscular. Ese es tu tesoro más grande. Perder músculo por hacer procesos agresivos tiene muchas consecuencias negativas. Y de hecho es uno de los motivos por los que más se genera ese efecto rebote. Aunque no lo creas o poco se explique, el músculo y la grasa son dos tejidos que compiten entre sí. Como puedes ver aquí en esta gráfica, a más músculo, más facilidad para perder grasa. A más grasa y poco músculo o poca grasa y poco músculo, igual se convierte en más grasa y poco músculo aún. Es decir, poco músculo se traduce como menos gasto calórico total diario. Ya que el músculo es un tejido metabólicamente activo, altamente demandante de energía. Es uno de los grandes ejes reguladores de tu metabolismo. Producen moléculas que regulan tus niveles de apetito, niveles de inflamación, tolerancia a la glucosa. Por lo mismo, y eso lo he repetido muchas veces en mi canal. El mejor quemador de grasa que puedes conseguir es tener masa muscular. Y bueno, ahora ya está. ¿Cómo evitas perder músculo? Primero y más que claro, y el core de este video, evita procesos de pérdida de grasa agresivos, supremamente restrictivos, sobre todo en un corto periodo de tiempo, donde lleves, mejor dicho, tu salud al extremo. Aléjate de esas dietas milagros, de la dieta de la peña, de marca tu abdomen en 20 días, de todo ese tipo de cosas que te prometan milagros en poco tiempo. Recuerda que todos esos tecnicismos de duración, tiempo recomendado en un proceso de definición, cuánto considerarlo, todo este tema alrededor del proceso como tal, tecnicismos los tienes en estos videitos en mi canal. Segundo, prioriza el consumo de proteína, tanto más cuando mayor sea el porcentaje de déficit calórico que vayas teniendo. Recuerda que en este proceso se puede ir desde un 2 a un 2.6 gramos de proteína por kilogramo de peso diario, dependiendo del contexto. Esto lo explico en este video de conteo de macros, que hice algún tiempo que sé que te va a ser muy útil para entender cómo calcular esto. Tercero, dale prioridad al entrenamiento de fuerza y evita el exceso de cardio, por favor. No hay pérdida de grasa o peso saludable sin entrenamiento de fuerza, eso debes tenerla clara. Tus músculos también necesitan estímulo muscular para mantenerse. Y este tema del cardio, todo esto lo que tienes que saber, que cuánto cardio en definición, que si en volumen, que no sé qué, todo esto también ya tienes videito en mi canal. Segunda clave para evitar el efecto rebote, regula tu apetito y saciedad durante el proceso. En la medida que vas perdiendo grasa, debes ir modificando la selección de alimentos. Sé muy estratégico con esos alimentos, de modo que te brinden saciedad. Recuerda que la tendencia natural de nuestro cuerpo es aumentar ese apetito cuando has tenido una pérdida de peso o grasa considerable para tu cuerpo, ya que se pone alerta y es algo que no es normal para él. Recuerda que de esta parte de selección de alimentos en pérdida de grasa, tienes todo un video en mi canal donde te explico cómo hacer esas selecciones estratégicas. Y otra cosa que debes recordar aquí es que evites tener esos alimentos gatillo, esos alimentos en casa que te pueden hacer perder el control, que de pronto aún no está la fuerza voluntad suficiente para controlarlos. Entonces, de ser posible, evítalos en casa. Tercero, y va muy relacionado con esto último que te dije, tener resultados que sean sostenibles en el tiempo y más en estos procesos de pérdida de grasa, de pérdida de peso, de incluso aumentar masa muscular, me atrevo a decirlo. Requiere de una construcción de hábitos. Y dejar a un lado esa cultura de dieta donde dices, esto lo hago temporalmente para un físico temporal. No, es algo que construyes para tu vida y requiere un ejercicio de honestidad con nosotros mismos, donde nos planteemos realmente estrategias que nos ayuden a cumplir mejor nuestros objetivos. Ejemplos rápidos y claros por los que muchas veces veo que estos procesos fallan. No tienes que comer un montón de veces al día. Si te va bien con 5, pues cómense las 5 veces. Si te va bien con 3, pues come 3. No tienes que copiarte las veces que come el fulano fit para saber que lo estás haciendo bien. Comprométete y sé realista con los días que realmente puedes entrenar. Si puedes 3, pues bien, tocó acomodarse con 3. Si puedes 5, pues hazlo con 5, pero hazlo. No te obsesiones con la báscula. Recuerda que el peso simplemente es una variable de seguimiento. No es una variable que te indique éxito siempre en un proceso. Enfócate más bien en cómo te ves. Toma chequeos periódicamente. Pon unas fechas, por ejemplo. Voy a tomar chequeo todos los sábados o cada 15 días. Y haz comparaciones entre tus procesos visuales. Esa es una muy buena forma de evaluarte. Programa tus comidas, tu menú del día o tu meal prep de la semana. Hay un video que tengo en mi canal de estos temas que te pueden ayudar un montón. No te des paso a improvisar. Cuando te das paso a improvisar y en un momento de apuro, ahí es donde más se falla. Son todo este tipo de estrategias y detallitos a tener en cuenta que te van a ayudar a construir y hacer el proceso sostenible. Cuarto, incluir pausas de dieta, diet breaks o refeeds. Son dos estrategias de las que ya tienes videos a profundidad en mi canal, que aquí te los recuerdo. Estrategias que contribuyen a, por un lado, a nivel físico, evitar esas adaptaciones metabólicas a las que llega el cuerpo, dada esa restricción calórica a la que llegamos en un proceso de definición y sobre todo hacia la etapa final. Y también, y esto es muy importante para muchos, ayuda a dar un break psicológico para que luego cuando retomes el plan, pues sea mucho más llevadero. Entonces, te recomiendo evaluarlas, ir a mirar esos videos. Quinto, planea una transición al finalizar este proceso. No es como que termines el proceso de definición y ya, a la loca, al desmadre, porque realmente por eso es que se llega a un efecto rebote y es el error que muchos cometen. Aquí hay dos opciones muy válidas. La primera es que poco a poco, al finalizar el proceso, vayas incrementando tus requerimientos de acuerdo al estado actual hasta llegar a tus calorías de mantenimiento. Esta progresión la puedes hacer durante dos a cuatro semanas, o sea, durante dos a cuatro semanas, o sea, la cuarta, por ejemplo, si fuese la última, llegarías a tu mantenimiento. Esta opción puede ser más recomendada para quienes han llevado un proceso de definición mucho más controlado, o por el contrario, para quienes de pronto venían de un proceso muy restrictivo y apenas están aprendiendo a lidiar y a manejar ese balance entre hambre y saciedad. La segunda opción es terminar el proceso e irse directamente a tus calorías de mantenimiento. Esta se recomienda sobre todo en casos donde se ha llegado a un extremo del cuerpo muy brutal, donde el cuerpo ya está demasiado estresado y demasiado en un estado de alerta. O también para casos donde rápidamente quieres hacer una transición para un siguiente proceso, que generalmente tiende a ser un proceso de aumento de masa muscular, o por el contrario, quieres mantener tu estado actual, pero en una condición mucho más saludable y favorable por un tiempo. Siendo esa la opción elegida, lo más recomendable es que estés en ese mantenimiento unas tres o cuatro semanitas. Cositas a tener en cuenta aquí sobre el mantenimiento es que se calcula con base a tu estado actual, no con el que iniciaste hace un montón de meses tu proceso de definición, sino como al punto actual en el que estás. Si hoy llegaste a 60 kilos, pues lo calculas con eso. Entonces, ojo ahí porque ese error lo cometen muchas personas que me dicen, o con el peso inicial o con el ideal, ¿no? Pues el ideal, eso están los sueños, pero calcularlo con tu estado actual, que es lo que sabes que es real en este momento. Y lo segundo, no te me vayas a asustar. Claramente si vas incrementando tus calorías o si te pasas un mantenimiento, pues el peso va a aumentar. Eso no quiere decir que ya lo perdiste todo, o por el contrario, o me dio efecto rebote. No, así tampoco es el efecto rebote y tampoco la transición de peso va a ser mucha. Tienes que entender y ponerle también lógica y sentido común a lo que estás haciendo. Si ya estás comiendo más, pues es lógico. Y sobre todo, casi siempre ese aumento de calorías viene de los carbos, viene de las grasas. Entonces, si ya estás comiendo más, pues tu cuerpo se va llenando otra vez de glucógeno a nivel muscular. Hay mayor edema porque estás entrenando un poco más fuerte, ya hay más energía extra. Entonces, ni te asustes por esto porque de hecho, y eso lo puedes corroborar con cualquier persona avanzada en esto, y es que cuando ya después de un proceso así empiezas a comer un poquito más, incluso con tus músculos más llenos de glucógeno, te vas a ver muchísimo mejor. Entonces, sin miedo al éxito. No siendo más, espero que este video te ayude a aclarar un poquito mejor cómo se hace cuando se llega a finalizar una etapa de pérdida de grasa o de peso. Muchas veces creemos y que, listo, llegamos al final del proceso y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? Y nos volvemos un desmadre y dañamos lo que tanto nos costó conseguir. Entonces, mejor dicho, cuéntame si es tu caso, si te ha pasado, qué dudas tienes. Mejor dicho, te leo en comentarios. Por cierto, Juan, no sé cuándo veas esto, pero más que confirmadísimo, no sé si ya habré dado la noticia o no, pero te lo recuerdo por aquí. Compito, me voy por mi tercera competencia el 10 de noviembre, Bogotá. Entonces, en mi país, en mi casa. Entonces, te espero ahí con muchas porras. Tengo mucha ilusión. Sigo en preparación. Entonces, pues, bueno, vamos a batallar en esa próxima compa. Entonces, ahí te voy contando cómo va todo. Un abrazo. Comenta. Suscríbete. Que eso me apoya, mantiene mi trabajo, me mantiene animada a hacer esto así, está en preparación. Y nos vemos en una próxima.